La situación laboral de los ex trabajadores de Enatex no permite avanzar en los acuerdos entre el gobierno y la dirigencia de la COO. La Central Obrera Boliviana ha planteado que antes de tratar la conformación de cualquier comisión, previamente debe resolverse el tema del régimen laboral y la recontratación de 180 trabajadores de Enatex. Esto se planteó que no es posible, la posición del gobierno es que no puede recontratarse 180 trabajadores al azar. La COO sostiene que los trabajadores que no cobraron finiquito de la empresa cesada Enatex deben ser contratados directamente bajo la Ley General del Trabajo. Ha manifestado que ya no va a existir la recontracción de los 180 compañeros, eso ha causado gran indignación, gran molestia a los trabajadores, por eso nosotros hemos manifestado que queremos un cuarto intermedio, no ha sido eso el avance con el vicepresidente. Pero el gobierno sostiene que los trabajadores que serán contratados en Enatex se acogerán bajo un régimen especial hasta que la empresa genere utilidades. Además, serán contratados bajo una convocatoria pública. La convocatoria es de acuerdo a los contratos y a los requerimientos que se tengan, ese es el planteamiento, ya después ya vamos a ir viendo cómo avanza. La cúpula de la COO ahora espera reunirse con el vicepresidente y no con los ministros. Vamos a esperar la disposición del vicepresidente para cuando nos llega a convocar, estamos prestos, si es esta noche, esta misma noche vamos a asistir. Solicitar que se incorpore el vicepresidente a la reunión. ¿Lo va a hacer, ministro? No, vamos a consultar y obviamente vamos a hablar. En este encuentro entre los ministros y la dirigencia de la COOP, se debería conformar las comisiones para el tratamiento del estatuto del funcionario, otra comisión para evaluar la ley de empresas públicas 466 y la modificación de algunos artículos de la ley de pensiones.